hey hola chicos qué tal bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con peligros y quisemos peligrosos y estamos en past cure en español past cure será en inglés no este es un juego como thriller terror acción tome esclado muy peliculero parece que se ve y va perfecto en ultra panorámico pues vamos a darle a partida nueva instalación me gusta cada vez que sale no sé por qué las teclas me la meten raras seleccionar en vez de intro espacio y para atrás backspace partida nueva sí he empezado antes pero nada yo siempre lo pongo en fácil brillo y vamos a empezar la música la he quitado porque igual no pega ahora con el principio del juego cargando mi padre siempre decía lo podéis leer lo podéis leer no suena flojo tío estoy perdido no vea si hay polvo no en el ambiente dice limpia limpia el cuarto ya juan limpia el cuarto está esto lleno de grumos ahí está el tío ahí sentado en una silla ya se me ha enfriado el café tiene buenos gráficos de rendimiento también bueno no sé qué decirte que ahora va a 30 y pico loco que dices la cinemática va a 30 no vaya cicatriz se ve oscuro habrá que meterle un poco de brillo ya le he puesto brillo al juego por eso mi puta idea tú te levantas aquí en una silla en algún lugar sentado no quedan aclaros dónde es que es también tiene algún puzzle el juego qué está pasando dónde estoy ves ya decía yo que no lo sabe ni él ni nada el movimiento con el ratón y tal cuarenta y pico fps es no es cierto que quitar algo de calidad voy a revisar porque tampoco me va tan fino ahora mismo es es early access hasta hace poco había una beta y una beta gratuita que para todo mundo se lo puede bajar y probarlo no me gusta el movimiento como va voy a revisar pues nada igual tiene un bloom o algo así del movimiento y no se le puede quitar qué ha pasado ahí vemos un arma tenemos arma venga sensibilidad no está muy alta tampoco está muy baja está baja la verdad espérate con un 3 aquí yo sí vale parece que va bien más o menos y 60 fps vale no sé algo estaba pillándome más la pantalla un arma donde estaba mi arma mi arma mi alma es con la q pero no me aparecía ahora con la q la he cogido o sea las teclas van diferente a lo normal no sé por qué para no seguir la tradición pero estamos acostumbrados a unos controles y luego nos los cambian eh ostias qué es esto no me gusta el terror tampoco aquí sí que se ve a 1080 veis las bandas negras le disparo o no disparo o no disparo y una mierda no se va ostias se ha desintegrado vale para disparar controles básicos tío venga sal fuera ahora ahora voy no tenemos una linterna o algo para investigar más no para recargar vale controles normales eso sí pues mola eh como se mueve y tal ahora sí me gusta what que ha sonado por ahí eh oh no qué es esto otro headshot por los pelos no hombre no por los pelos no vale aquí no hay nada que me lío peña me lío pero parece que tampoco hay que investigar mucho aquí de momento se ve oscuro ya se verá con más después esto es para pegar y la q la q era para coger esto para pegar la f nada esto no se abre que a mí no fijo what se nos acaban de cerrar la puerta en todas las narices teo bueno no pasa nada tiene algún puzzle que es donde a mí me va a partir eh esto significa que va a salir por aquí no muy bien venga no hay tiempo a recargar ya no viene nadie pues nos podemos ir para allá vale muy bien chulo me gusta I like que hace una mesa en el techo que alguien me lo explique eh o sea cada vez que hace esto sale uno por ahí ahí vienen más si mejor es la cabeza ¿no? digo yo por si acaso hay que acostumbrarse a meter headshots me cago en vámonos eh que aquí hay algo para mí más balas ¿no? vale la q es para coger las cosas está claro he recargado ya vale voy recargado los capítulos no sé hay episodios no sé lo largos que son que he vuelto al mismo sitio o me lo parece a mí aquí estaba el arma ¿no? no 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 es el mismo sitio pero se parece mucho eh what cagondeo tío esto me está tocando la moral ya detrás hostia dos venga venga entrenando entrenando el tiro tiene que haber una salida de aquí sí no sé en qué mierda estamos metidos macho en serio que se repite eh que oscuridad meta la mierda vale con darle en el pecho también vale no hace falta que apunte a la cabeza que a veces está muy cerca y no me da tiempo a apuntar bien en serio tío bueno si eso pega un recortín recorto el vídeo un poco en esta parte o algo porque parece un poco repetitivo bueno maté más sabemos otra sala que es la misma tío sigue en la misma sí pero a veces abre una puerta y a veces otra tú hostias que vienen por todos los lados chaval a saco venga ahí bueno esto es como una especie de entrenamiento a mí no me toquen las pelotillas ey que te ha salido por aquí y se puede hacer más rápido se puede hacer más rápido dime que me estás entrenando venga joder macho en serio ni salga ya entrenamiento entrenamiento ve aquí estamos en la misma sala ¿no? ok se parece un poco al principio y a esta puerta ahora ¿qué le pasa? pues vale ¿qué hace? ¿para qué tira el arma? ¿qué cojones? le está dando un yuyu vaya hombre tiene bastantes cinemáticas espero no dejarme ninguna está peliculero me gusta desde que lo vi el estilo de gráficos ya sea mejor o peor pero los tonos así más más peliculero y tal me mola me mola en los tonos los colores en plan fotorrealístico ¿no? ¿y qué ha pasado? o sea se despierta le da un poco de yuyu ahí ahora estamos tirados ¿dónde tío? ¿qué pasa? ¿que vamos a tirones? ¿qué nos pasa? aquí tiene aberración cromática la imagen por lo menos también ahora ya está ¿qué era un sueño? ¿qué está pasando? espera ¿qué? ¿qué es esto? yo que sé ¿dónde estamos todo el rato? ¿muerto? no creo ¿no? unas pisadas de colores qué casualidad pues nada vamos a seguirla ¿no? jamás había visto algo así yo tampoco sigue las pisadas ya me lo he imaginado porque estoy en el universo tío el de correr no es correr agacharse sí que es agacharse pero correr creo que va a la misma velocidad dándole al shift que corriendo normal vamos a ver a dónde nos llevan estas pisaditas algún puzzle y tal habrá los episodios no sé la alargada entonces yo el vídeo lo puedo hacer de media hora este juego media hora ¿no? o si lo hago de una hora me lo peto antes pero vídeos de una hora ¿verdad? luego a ver quién tiene cojones saberlo creo que voy a hacer serie de esto creo que voy a hacer serie tiene español Lan eres tú Lan Ayan Lan o Ian yo creo que es Ian ¿no? Ian ven aquí será Ian no creo que nadie se llame Lan ¿sabes cómo me llamo? hola una mujer no queda mucho tiempo vamos hombre yo no me he afeitado y tengo una barba pero como este también aunque este no tiene canas ahí voy ahí voy vamos vamos ve hacia la mujer siempre 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 que esté todo negro y no ve nada más que una mujer yo voy hacia ella está claro ¿no? vamos hacia la mujer siempre siempre bueno en el caso de que te gusten las mujeres y no yo que sé vamos hacia la mujer logro desbloqueado date prisa claro que no no la dejes escapar Ian Ian vamos Ian ¿qué ha pasado? no me jodas hola wow me cago la puta cargándose en ¿qué ha pasado? así terminan las pesadillas derrotados indefensos pesadillas ¿qué dices? estaba durmiendo tranquilo bueno ay hombre ¿pero la conoces o qué? esa era nueva esa era nueva ¿de dónde salió? y yo que sé de dónde salió dice vaya con la cago guardándose necesito un poco de agua vale vamos oh mira es que me gusta cómo se ve tíos que nevado está todo 18 meses de pesadillas la madre que te parió baja y échate un trago ella quería llevarme a algún lugar o sea la pesadilla era diferente a las anteriores ¿no? algo tiraba de ella no puedo correr en serio voy andando no hay para correr o algo tío ni corro ni me agacho ni nada entonces este momento a ver lo estoy dejando para que pues nos metamos en el juego todos juntos ¿no? igual pero yo que sé si hay que hacer algún corte lo hago porque eso de no correr aquí yo que sé ¿no? en casa estás tranquilo no corres ¿es esto o qué? ¿sí no? vale ¿es esto qué? ¿qué tiene que qué pasa aquí? vamos a tener que hacer una sopa de letras saca yo la P de peligro ¿eh? ¿eh? se caen las letras loco ¿what? me gusta bastante este estilo de juego de momento si sale algún puzzle también no pasa nada algún puzzle sencillo ¡hostia! un calvo podría haber hecho este juego un directo quizás cuando vuelva ¿qué estás haciendo ahí? ¿quién eres? adiós pero venga ya ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? espera esto es solo una alucinación está alucinando medicación tómate la medicación adiós ¿en serio? busca las pastillas azules del baño el baño está arriba vaya casa ¿eh? por eso la casa está todo guapa tú pues nada voy a por las pastillas dice no mire no son reales todo esto o sea el tío está el tío está está pillulino la madre con la Q se abre las puertas también en vez de con la E con la Q nos van cambiando las cosas aquí aquí tienen que estar las pastillas ahí cuatro recuperar la gordura vale eso lo vamos a tener que hacer a menudo creo ¿no? mucho mejor empeoran por días inventario pulsa ahí para abrir el inventario y ahí veremos que tenemos pastillas las azules información objetos como objetos pastillas azules es un poco sencillo lo que es el inventario y tal y para ir para atrás ya me podría haber puesto el escape pues no hay que dar con el backspace ya lo he hecho eh como tiene información sobre la historia los objetivos actuales y tal ya lo he hecho ya está ya te puedes ir la ducha es demasiado moderna pero esta ducha joder que grande ¿no? vaya plato de ducha más gigante tío pues nada vamos para abajo ¿no? dame más objetivos yo me quedaba con esta casa eh pero llamada de marcus hola está nevado y luego tenemos playa al lado un poco muy solo por eso aquí eh nos falta la mujer del sueño ¿quién si no? ¿sólo te llama el mismo o qué? no bien no ¿será mi médico o algo? ambas una mujer no familiar pastillitas casulas azules es su hermano pues el hermano el hermano tiene pasta o algo tiene un regalo raptaron de raptaron tío ¿nexus? me cago tío nexus jajaja hay una droga llamada nexus y otra corbus estoy mal sentado las azules tía tía vale es tranquilito el juego tampoco es para ¿what? ¿esto qué tiene que ver con nosotros? peta flojo eh ¿será esto lo que nos hicieron? tío pues pone que lo han raptado que lo habían raptado este vídeo me parece que se ve recortado pero hay muchos que creen que se han continuado en secreto financed por organizaciones privadas seguro este vídeo me parece que past cure esa intro ahí buena ¿no? wow cargándose solo los débiles hablan solo y los locos ah también también los solitarios también te faltan tres años de Siria oh joder oh sobreviviré buscaré un hotel a ver esta esta playa está chula eh hombre escucho pasos vale ¿qué hacemos? volvemos a casa jodines 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 el objetivo tiene que salir ese tutorial mini bueno que te dice lo que hay que hacer es perfecto es perfecto que ahora mismo no está saliendo y no puedo entrar en serio ¿qué hago? ¿qué me estás contando? si eso cortamos un poco a ver aquí no puedo hacer mucho más ¿por qué no vuelvo a entrar? vuelvo a entrar a mi casa hostia mi pistola antes de dormir vale eh entraba a casa por aquí tíos el cristal es que parece que no se viera ¿veis? como encima tiene una línea por debajo y todo pero coño estaba abierto que empanado por favor debería de comprobar mi pistola ¿dónde se ha caído? se me ha caído la pistola antes ¿dónde se ha caído la pistola tío? mira el balcón que chulo pero es un chalet en la playa todo guapo pero está solo totalmente solo muy solo ¿dónde está mi pistola tío? dice tengo que comprobar mi pistola antes de dormir se me ha caído abajo ¿no? ya es que se me ha caído la pistola y no sé dónde tío pues vamos a ir haciendo cortes tío mientras hago estas cositas ¿nos podemos ir a la calle o algo? no encima estamos aquí encerrados tampoco es tan grande pero es chulo el chalet este pues no entiendo una mierda la pistola ¿dónde está la pistola? voy a poner a ver que estoy yendo a un sótano el sótano está lleno de cosas está cerrada ¿what? ¡eh! mi llave la llave del campo de tiro y del gimnasio pues vale lo obtengo ¿veis? con el escape no puedo ir para atrás y esto me parte un poquito pero vale tengo unas llaves ¡ay! ahora se ha puesto la luz de golpe ¡eh! ¡uh! hostia que se ha bugueado un poquito se ha bugueado un poco aquí hay cosas he leído mucho de informe no ¿qué dices? hostias puede abandonarse y verse desde fuera vaya tela tú ¿y esto? ¿que nos vamos de misión o algo ya? no, no, no o sea te puedes salir de tu cuerpo puedes ponerte en modo slow motion Marcus es un hombre bien conectado pero en su contexto nuestra investigación sobre mi desviación solo ha tomado blanques no podemos encontrar nadie que comparta mi historia no 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 ya esa droga tendrá algo que ver con lo que te pasa joder bueno vamos a ver si encontramos la pistola aquí quizás nos hemos como adelantado ahora misión un poco pero yo que sé quería ver el resto de mi casa y esto si está bien ya ya el tiro aquí la aquí esta es la galería de tiro para practicar yo aquí a tope añadir hombre pues esta pistola no me la quedo ya ya está ¿no? qué raro no eres normal no es no es no es no es lo que sea no es no es no es no es no es Bien, campeón He gastado toda la munición Pero este arma me la quedo ya, ¿no? ¿O no? No era, joder Pues nada, vamos a ir Para arriba Tenía que coger el arma en el sótano Al subir ya sale una cinemática Pero la tengo sin balas, tío No tiene que haber disparado tanto What? Y se queda otra letra Joder, ¿qué cosas? ¿Eh? Pills Pills son las pastillas, ¿no? ¿Qué? ¿Un pájaro en la casa? Joder, ¿cómo lo flipamos, no, Juan? ¿Qué pone en la nevera, tío? Uh, a pills Que te tome las pastillas ahora mismo, ¿no? Yo le digo a cuatro y no se las toma ¿Se ha colado un pajarito? ¿Por dónde? Pájaro de papel ¿Pero cómo va a hacer ruido un pájaro de papel? Bueno, bueno, un poquito más de vídeo Eh, que me espían Go to sleep Vete a dormir Sí, claro A mí me dices eso Y ya no duermo O sea, algo Me está diciendo que me vaya a dormir ¿Para qué? ¿Para que los sueños se comuniquen conmigo? Lo flipe ¿Pero qué me dices? Acuéstate Que te acuestes, ¿no? Objetos DK800 el arma Mejor, mejor ¿Pero cómo me voy a dormir ahora? Me han espiado, ¿eh? Por ahí, miren Alguien Encima la puerta abierta Por aquí me estaba mirando alguien Por aquí me estaba mirando alguien Me voy a cagar en deu Vete a dormir, ¿no? En serio Ya está Tengo el arma No pasa nada, ¿no? Me voy a dormir ¿Le hago caso? Más pastillitas azules Ya, ya No sé, lo sé Venga, va Vamos a dormir Logro desbloqueado Bueno Le podría poner más música, ¿eh? Tiene poquita música Le podría poner más En estos momentos Aquí no hay música Pero claro Si le pongo aquí algo muy animado Como que me cargo El ambiente del juego ¿No puedo dormir o qué? Concéntrate Se va a concentrar En la mujer que vio en el sueño Está bien, también Yo también me concentraría En una mujer Era preciosa Eso quería llegar yo ¿Os falta algo aquí de...? Cargando Entonces ahora imagino Que apareceremos ya En sus sueños Que será donde hay más acción Porque por lo que parece Cuando está despierto Ahí en la casa Con la calma Pero bueno Tener un caso que investigar Una droga llamada Nexus Es que me hace risa Y... No sé Otra vez Cada vez que empiezas En un sueño Sales en una silla Apalancado, ¿no? Estás durmiendo Y te levantas ahí En una silla No parece No sé si lo dejaríamos aquí En primer día, ¿no? En primer día Hostia, ese tatuaje, tío Antes no me he fijado Con ese perfil Pero nada Lo vamos a seguir un poco más ¿Qué demonios es esto? Pues tu sueño, tío Esto es tu sueño Es distinta No Parece cerámica o algo Antes de que se levanta No sé o qué Ve al tablero de ajedrez Pues sí No veo nada más Alrededor que pueda Interactuar Q No, yo no sé jugar al ajedrez Sí ¿Y qué? Falta el rey Busca la pieza que falta Vaya hombre Venga, esto lo corto ¿Vale? Lo corto porque si no Cuidado que he pasado por la pared Y hay un dibujo Tres niños Un chupachú gigante Son árboles y el sol Uy ¿Para qué lo toca? ¿Para qué tocas? Oh, oh, oh Podría romperla Ah, sí Qué fuerte, tío Cuidado que se te cae encima Joder ¿En serio? ¿Pero no tengo que buscar Una pieza de ajedrez? Tan lejos va a estar La pieza de ajedrez Me tengo que ir a tomar Por culo por ahí Seguro, ¿no? Vale Secretos pasados Y todo esto Para una pieza de ajedrez Me está usted tocando Las pelotas Vale, sí Está aquí No es la salida Pero al menos Tengo al rey Muy bien Pues vamos a volver Y ponemos La pieza de ajedrez En su sitio Y a ver Qué más pasa aquí Vamos a jugar Ey, se han Se han movido, tío ¿Quién está jugando? ¿Cómo? Yo tampoco No me gustan Los puzzles Pero nada Tire Ya que eso Lo dejará en la mesa Ya que estamos Adiós La ha roto Hostias ¿Qué ha pasado? ¿La pieza de ajedrez? No creo ¿Qué tipo de juego es esto? Rompes una pieza Y te duele el riñón ¿Sabes? Se me acaba de caer Se escucha flojo Lo siento Sacrifica la pieza Más débil Decía su viejo Venga Menos mal que juega Solo Porque yo No sé De ajedrez ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Se ahoga, tío En su propio sueño Qué chungo, tú What the fucker Hostias Estas piezas Jugan con mi cuerpo Joder Sacrificar a la reina Sal del laberinto ¿Laberinto? ¿Quién ha dicho Que esto sea un laberinto? Esto es un puto cuadro Sacrificar a la reina Era una opción ¿Y la otra? No ha dicho la otra, tío ¿Qué? ¿Quién ha perenoia, tío? ¿Esto qué es, nen? Uy, 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 uy Bueno Momentos relajados Quiero cortar un poco El juego a veces Pero, claro Si corto algo Me paso la historia No mola Y es así Todo muy enganchadito Parece Bien De momento Va bien Me gusta Mi proyecto Sobre proyección astral ¿Qué hace aquí? Supera las alas De proyección astral Dos Para usar proyección astral Es un poder suyo Que se ve su cuerpo, ¿no? La proyección astral Es el poder de ver su cuerpo De salir Que si ya Estoy volando Para todos los lados Para adelante Para atrás Nos movemos Bien Como si soltáramos un dron Como si fuéramos un dron Me voy para arriba ¿Hasta dónde puedo llegar? A la izquierda A la derecha Adelante Atrás Un, dos, tres Q Para volar hacia arriba Así, bueno Pues volar recto E Para volar hacia abajo Pensaba que iba a ser la Z Vale, ya está ¿Qué es esto? Un núcleo de poder De... Una especie de interruptor Vaya, yo diría que es un núcleo Pero vale Voy a alcanzarlo con mi mente Vuelo hasta el interruptor Y pulsa PAM Que le doy, ¿sabes? Le doy, ¿eh? No es solo que vueles para observar No, también puedes interactuar Pues le di Y se abrió esto Hostia, hostia Que guay Esto está tirado Hombre Facilísimo Así con... Con el poder este Muy fácil Vale Sigamos ¿Ahora qué? What? Uy, uy, uy Qué susto Vale, ¿esto qué? O no Empezamos con algún puzzle Quizás Un interruptor Y tres colores debajo ¿No? Si va demasiado dejo Dejará de funcionar Pues aquí no queda otra que ir, tíos No queda otra Voy a ir Hacia ¿Qué dices, tío? ¿Y cómo lo hago? Vuelo hasta el interruptor Si no puedo, coño ¿En serio? No puedo ¿Ah, sí? Vale Momento tranquilito Ahora Ahora sí que puedo ¿No? Ah Me da otra, tío Vamos Le doy ahí Venga ¿No? ¿No hace nada? Sí ¿Sabes que sí, hombre? Pues Vamos a ir dejando el vídeo ¿No? Con la calma Es que Ahora se ha vuelto muy tranquilote Así me gusta Oh, yeah Así Te estás pasando, Ian ¿Por qué? Por suerte hay Algunas azules Claro El medidor de cordura Representa el estado mental de Ian ¿Dónde está el medidor de cordura? Yo no veo nada Su cordura se consume Al utilizar las habilidades A lo mejor Entonces te hace falta más pastillitas ¿Verdad? Porque si no Pues vamos mal Venga Pues aún lo tenemos que usar otra vez, tío Para subir aquí Y darle a este interruptor otra vez ¿What? Vale Y los de los laterales No me hacen falta Vale Hostias, hostias Que se están poniendo chuecos Va Me hacen falta las pastillas ya, eh Dime que No me jodas Ah Hay que darle a los tres Oh ¿Ha visto eso? Que hace como un dibujo Vale Hay que darle a los tres, creo En efecto, ¿ves? Se hace el interruptor Se mueve hacia allá Y Se rellena Vamos Falta el amarillo Y ya te quedas todo loco Pero tenemos las pastillas aquí No pasa nada Esta habilidad Consume cordura Eso es lo que pone ¿Veis? Eso Le damos al interruptor Este extraño Le da Hacia allí Se completa el circuito Y ya está Cuidado que me caigo Uy, uy, uy Mi medicación Sí Me hace falta ya Toma Tómatela ya Chaval Venga Ya se la ha tomado Perfecto Ya lo he hecho Ya lo he hecho Cuando me lo dice el juego Yo ya lo he hecho Pues vámonos Un poquito más Y lo dejaremos Va, quiero darle un final ahora Ahora quiero darle un final Pero ya es sobre media hora el vídeo ¿A dónde conduce esto? No lo sé ¿A quién se lo preguntas? Tampoco lo sé No me jodas ¿En serio? Vaya hombre Se va a poner esto ahora Motherfuck Uno Y dos Vale La verde Era un interruptor Que le he dado antes No son todo interruptores Paranoia Ahí Vamos a volar Con nuestro espíritu Más interruptores Sí Bueno Esto lo hago en un momento Vale Y seguimos Aquí Hay un pelín Pelín más de complicación Solo Bueno Los primeros estaban allí Luego hay que meterse por aquí dentro Para llegar por ejemplo Ahora está ese rojo Pero Hay un tiempo Que es La barra que sale es azul Que se va consumiendo ¿Verdad? A la derecha Pues es el tiempo El tiempo Ya está Justito Estaba el tiempo justo ¿No le hemos dado? ¿No le hemos dado? ¿En serio? Me cago en ¿Veis? Pues el tiempo Le doy al shift Como si fuera para correr más Pero creo que en este juego No se corre más O quizás sí Ahora sí le hemos dado Venga para allá Y vamos A por la siguiente zona A ver qué pasa aquí Dame más 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 pastillitas Macho Que me va a volver loco Siguiente zona No creo que quede mucho Este sueño está siendo más tranquilo Que el anterior A menos en el anterior Hemos disparado En este Me ha pegado un bug Vale, vale En el anterior Ah, no, no Pues era para acá Me ha pegado un bug Que me ha tirado para atrás otra vez ¿Y esto qué? No me jodas, tío Pues sí que tiene puzzles, eh Desde los interruptores Hasta yo que sé qué Tiene de todo el juego Eh Y esta cosa No sé qué hacer con esto O sea Adiós ¿Cómo? ¿Qué cosa, tú? Vaya cosa más rara Los sueños son muy extraños ¿Te acuerdas del primer regalo Que me hiciste? ¿Cómo? ¿Quién? Un bate de béisbol Y así fue ¿Qué? Entonces De pie en el pasillo ¿Te acuerdas de lo que te decía? Mmm, mmm, mmm Dios mío, el laberinto Su protector No madre, pero esto qué es Vaya laberinto, tú Pero ¿quién está hablando? ¿Y por qué sale en una especie de bola Súper rara? Te suena familiar Pues será tu mujer ¿En serio? Un laberinto para nada No me jodas Me parece Que esto Vamos a tener que hacer algo aquí, ¿no? Por ejemplo Venir hasta aquí El laberinto Y los interruptores Esto ya lo acabo yo Vale, también Hecho Había dos Antes Por el medio del laberinto Lo que pasa es que iba hablando La chica esta Yo prestando atención Por el medio del laberinto Hacia los laterales Y luego al final adelante Y entonces ya se ha abierto Ahora Me he desituado O sea, espérate Que ahora no sé Si estoy bien colocado Para allá o no Creo que justamente Para el otro lado Tú Qué locurón Pues al final el laberinto Hace su efecto De liarte Vale Encontré la salida Al final el laberinto Te lía Te lía Está todo puesto Y seguimos para adelante Momento muy tranquilo En el siguiente vídeo Ya este Por no cambiar Pero en el siguiente vídeo Ya intentaré Que pete un poco más El juego Veré Yo creo que está Grabándose un poco flojo Que no pasa nada Porque en muchos vídeos Mucha gente los hace así Soy yo que le pongo Demasiado volumen Otro ¿Pero por qué? Si no No Pero qué cojones Con el ajedrez Se han recolocado Bien Tiene pinta Tiene pinta De que ahora Claro Una opción Era sacrificando A la reina Ahora sacrificando A la torre Y volvemos Otra vez Ay Dios mío Dame algo de acción La verdad es que Prefiero acción Prefiero acción El juego tiene terror Tiene acción Y tiene puzzles Que es donde estamos ahora Bueno No pasa nada Me lo quiero acabar Tíos Es que Me cago en vuestra vieja Me pone tantos puzzles Que Que puede hacer que me aburra Pero Mis notas sobre Eibar Otro Otro Efecto Percepción temporal Va a salvar el tiempo Es que aún Nos están enseñando Vale Puedo ponerlo A cámara lenta Y ya no me hago daño Vamos a ver Que pasa cuando morimos Pues supongo Que se habrá hecho Un punto de control Ahí mismo Vale Muy bien La manipulación temporal La activo Y que También dura ese tiempo Que hay ahí Cuidado Pero no me jodas Pero tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Otra vez Supera Las salas Vale Yo lo paso Es simplemente Parar el tiempo Y superarlo Ya está Era facilillo Pan comido Si O sea Era fácil Es muy fácil Esto es como el tutorial Un poquito Luego En el juego Ya tendremos que ir Eligiendo Que usar ¿No? Eh Bichos Hombre Dame un arma ¿No? Cabrón Laberintos Enemigos No estoy solo No tengo un arma Vaya Quizás no tenga Que qué Si me manipulo el tiempo No me pilla ¿No? Vale Me van a disparar Me agacho Y No me ve No me ve Uy Me ha visto Me detecta ¿No? Ven 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 Ya no me ve Chaval A tomar por culo Ostias Es que Bueno Oh Qué muerte Más muerte Uy Qué miedo Qué miedo Me ha dado Me están matando aquí unas cuantas veces Lo que he hecho es tomarme una pastilla Para que el efecto dure más rato Me tomo una pastilla Y ahora el efecto De la percepción temporal Mismo El que voy a usar ahora Dura más rato Porque No sé Me está puteando Y dice Agáchate ¿Para qué? Cojones Yo paso por al lado Y me piro Ya está ¿Para qué me voy a agachar? Coño Ya está Hecho Y el efecto dura muchísimo más rato Venga También lo podemos quitar y guardarlo para después Pero por qué no Ah, vale Que está abierto esto, ¿no? Está abierto Está abierto Vale ¿Ves? Ya está Siguiente zona Esto está rojo ¿Por qué? Esto lo podría romper, ¿eh? Está rojo Eso tiene pinta de que se va a romper Un poquito más Llegamos ya Tablero de ajedrez Por favor ¿O qué? Un poco raro todo No, parece que se van a romper las esquinas estas Pero no Pues venga A ver Ahora Uy, 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 uy Venga, más pastillitas Que ya me van faltando Y un arma Vale Vamos a disparar Hombre, una puta vez Es más fácil Alcazar los objetos Si se mueven despacio La percepción temporal Permite ranetizar Varios objetos Esto no me hace falta Vale Venga ¡Eh! ¿Qué se está moviendo aquí? Y yo que sé ¿Qué está pasando aquí? Le tenemos que dar A esto ¿Y qué? ¿Y tenemos que volar También o algo? Porque esto no lo veo yo O disparar ¿Me está qué? No me he enterado Ah, te está lanzando bloques ¿Y qué significa eso? ¿Tengo que dispararles o algo o no? Yo diría que sí, ¿no? No sé Para eso me han dado un arma ¿Y no para qué? Cuidado Hostias ¡Hostias! Que se pone chung Dios, ¿en serio? Me han reventado Bueno, esto me lo paso también Va Me lo pasé Y lleguemos a otro punto No me gusta cómo está este suelo Aumenta la precisión al apuntar Al combinarla con los buenos reflejos Alcanzará fácilmente los puntos vitales de los enemigos Me he tomado más pastillas, tío O sea Cada vez que usas algo Un poquito Luego tienes que tomarte las pastillas Porque si no Y claro No sirve para todo Vienen por allí Vienen por allí Me han dicho que lo use Pues tienes más tiempo, ¿no? Para apuntar Eh, porque estoy viendo aquí un ¿Qué es eso, tío? ¿Has visto lo que estaba viendo? Como un espíritu ahí ¿Me voy a tomar otra pastilla? Venga Todo La línea al tope Es que es mucho mejor Es mucho mejor Venga, para este no me hace ni falta No me hace ni falta Si no hace falta Pues tampoco Que A ver un poquito Cuando hay más acción Mola más, ¿eh? Esto ha sido demasiado fácil Cuando hay más acciones Juego mola más Cuando no hay acción No es mi estilo Del todo No me acaba de 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 atrapar Estos pantallazos ¿Por qué pega estos pantallazos? Si se puede saber Tío, me deja tu partido Vamos a ver Guardando Bueno, otra vez me va a hablar esta mujer Y otra vez Interruptores Me cago en la hostia divina Vamos a ver Vamos a ver Qué nos dice Quiero que empiece El juego ya Con acción Libre Digamos No sé La canción Adiós Que desafinas Ahora es mi padre Mi padre Pastillitas Voy a ir haciendo ¿no? Porque si no Vuelve Vuelve Hostias Que se nos mezcla Todo Lo recordaré Mi padre Esta bola Que siempre saca Como una cara Que todo rato igual Y nos habla A ver Ahí había un interruptor ¿Por aquí hay otro? ¿O qué pasa? Uy Que vienen bichos Cuidado Vamos a poner un poco De cámara lenta Uy Que son tres Pues sí Vamos a tener Uy Que son cuatro Venga Un poquito de cámara lenta Please Y headshots Cuidado que Eh 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 ¿Has visto esto? Empieza a fallar Como un aura Que nos llega A tomar un poco Ah no Que se había gastado Ya era ¿no? Bueno A ver Ahí hay uno ¿Dónde están los demás Interruptores? Por favor Aquí detrás Hay otro No nos va a dar tiempo Eh Vamos Eleva la aura Esta Tiene que haber uno Aquí dentro No me llega No me llega Que faltan pastillas Tómate Llenas la barra Y ya Podemos hacerlo seguro Verá que viene Más Joder Cuidadín ¿Eh? ¿En serio? Vaya puntería Que tiene Pavo Más mala No me hace falta Ni gastar Espíritu Con vosotros Ey ¿Cómo me he puesto Para los zurdos Tío? ¿Ahora cómo cambio esto? ¿Habéis visto? ¿Cómo ¿Cómo me cambio? ¿Cómo me cambio? Ahí Para la derecha A ver Por favor Dejarme tranquilo Un momentín Subimos Tenemos tiempo De sobra ahora ¿Qué dices? ¿Cómo? Algo pasa ahí que no Bueno voy a pasarme esto yo ¿Vale? Joder Ya está Me lo conseguí pasar Porque había que hacer un orden El que está más lejos Lo haces cuando tengas más Barra De la patillita ¿No? Y luego el que menos Y luego el que menos Ahora se ha subido la música Esta el piano Este se ha subido ¿Por qué sí? Joder ¿Vale? Pues yo creo que ya está bien El enseñarme ¿No? Juego por hoy Yo creo que ya Creo que ya podemos pasar a la acción Aunque sea para dejarlo Para el siguiente día Claro también Depende de vosotros Yo Lo seguiría No sé si me lo paso ¿Eh? Pero lo seguiría Depende de los puzzles que vengan Y estos momentos Están así Más relax Yo que sé más acción Y buena historia Lo sigo Si no No lo sé Depende de vosotros Ya también Me he olvidado otra vez Decirlo al principio del vídeo Siempre se me olvida Pero Dejar cualquier comentario Un hola Un me gusta Un no me gusta Aparte de darle al like ¿O no? Que eso a veces No Uy Estoy otra vez aquí Aparte Escrito Escrito ¿Cómo? ¿Por qué se pone en inglés ahora? Tío White Eso digo yo White Espera ¿Qué? Se ha puesto en inglés El cabrón ¿Qué es esto? Mano roja Mano azul Eh Las pondré Las pondré Estamos en un juego Vamos a poner las manos En el tablero Lo recuerdo Era mi mano Sí Y esta era Ahí Que Hostias Que nos enganchan ¿Qué calvo este? Estabas en mi casa Sí, ¿eh? What? Ol, 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 ol ¿Qué dices? Sí, sí Mejor que despiertes Ya No La pesadilla Si son pesadillas Tiene que tener Final de pesadilla Eso es un final De pesadilla Bastante Agh Un final de pesadilla Bastante Mamón ¿Eh? Cargando Dime que te has despertado Porque si no Tus ojos Sí, sí, sí Es un buen Un buen final Para una pesadilla Joder No da todo el sol En la cara No pasa nada Estamos bien Vemos Tenemos el ojo En su sitio Y Mira, ves Es un sol Un poco opaco ¿Eh? A la vez No te creas tú Que O tenemos cataratas O lo veo raro Hostia ¿Pero tú has visto eso? ¿Dónde está la? Está He visto la ficha De ajedrez Tío A ver Llamada de Marcus Vamos a ver El hermano Hermano Malo Sí Acción Acción de día Venga Bien Vale De nada hermano Hombre Yo tampoco Sí Qué bonita mi casa También Haz Dios Recoge tu equipo Pues me ha pillado Dándome una vuelta Por mi casa Aquí De 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 reconocimiento De De gilipollas Bueno Pues Lo vamos a dejar aquí Que está bastante bien Y al final Ha sido bastante largo Y eso que recorta un poquito Ese tema de los puzzles En los sueños Que supongo Que igual no es Ahora parece Que vamos a tener Acción de día Acción diaria Diaria De día Vamos De día De coger Un coche Y ir Por unos traficantes De una droga Que se llama Nexus Yo parece que esté En la casa de Belleta Y luego también Hay otra que se llama Corbus Vamos a matar A esos traficantes De esas drogas De mierda No Lo dejamos por aquí De momento Hasta aquí el día de hoy Tío Os dadle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos De vista A Gia Hasta el siguiente día de vicio Comentar Sobre todo comentar Cualquier cosa Y lo que os parezca Y compartirlo Hasta el infinito Adeu